3, 2, 3, 2, 1 Llega la mañana que se sepa mis장ita Queda que se espera con paciencia al delocla Me veo a las apariciones sin sacer y cruce por Rusia con la escala en su boca Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka Tu bachata en Fukuoka Tu bachata en Fukuoka Tu bachata en el tinto de cambas en el cielo Cuando la pala tomo moche en mi enero Y se me dispara un consensuente mal Aquí me enseñó arigato con almas Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka Va a bailar contigo Va a bailar Se me arreglar a notar Un montón contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Un montón contigo Y en el mar las gaviotas Quiero Quiero ¡Gonichiwa! ¡Gosay! 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 Va a bailar contigo Va a bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Para bailar Para bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Va a soñar contigo En el mar las gaviotas Quiero Y en el mar las gaviotas Quiero Una bachata en Fukuoka Thank you very much. Thank you.